El piloto de cuadriciclos chileno Ignacio Casale aseveró que confía en realizar un buen rally Dakar 2017, Paraguay, Bolivia, Argentina, el cual inicia el 2 de enero próximo en Asunción. El corredor chileno de 29 años participa en el Dakar en cuadriciclos desde 2012 cuando llegó en cuarto lugar. Al año siguiente obtuvo el segundo puesto y en 2014 la primera ubicación de su categoría, con lo cual se convirtió en el primer chileno en ganar la exigente prueba. El rally Dakar 2017 parte el 2 de enero próximo en Asunción en dirección a Argentina. La prueba, considerada la más difícil de su historia, contempla una estadía de una semana en el altiplano boliviano por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Al menos 491 competidores participarán en el rally Dakar 2017, la mayoría de los cuales lo hará en motocicleta. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.